Estamos aquí hablando con Geraldine y con Edgar después de haber hecho el primer video ¿verdad? ¿Qué se nos acaba de ocurrir en estos momentos, Geraldine? Él nos comentaba que él ya anteriormente había visto el cartón que a él le gustaba y que él sentía que era como más acorde a lo que él quiere hacer ¿verdad? Nada más que está ubicado en el departamento de Sensor, entonces no es lo mismo ir nosotros y escogerlo nosotros para que él lo vea y lo escoja O por lo menos que nos digan mire esta es mi idea, esta es como yo lo quisiera ¿verdad? Entonces hemos visto la posibilidad de aprovechar la tarde y pues ir a ver ¿verdad? Y a tener una idea como él lo quiere o como él le gustaría Hace un momento te acabo de mostrar uno pero no es así ¿verdad? Entonces hagamos algo, solo voy a apagar el café y vamos a ver qué tal ¿te parece? Entonces ahorita que todavía tenemos chance de no recibir a los del staff ¿verdad? Sí Entonces vamos a irnos a Santana y a ver cómo es el deseo de Edgar ¿te parece? Vamos Bueno, pausemos y vamos con más acá en el youtubero salvadoreño Bueno, acá vamos a Santana. ¿Vamos a seguir el bus Edgar? Ok Vamos a seguir el bus Y esa va a ser la referencia ¿verdad? Sí Aquí vamos al famoso boulevard de los héroes caídos del 44 o algo así para él O los 44 héroes Sí Más 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 Teoros Más Más aquí estamos actualizando cómo está santa ana en el youtuber salvadoreño muy pronto van a ver como se ve ya tenemos días de no ver santa ana desde los cielos y ahí explicarles hoy con las nuevas narraciones porque nunca he hecho un vídeo de drone de santa ana así explicado sería bonito 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 que dicen los santanecos lo hacemos denle like a este vídeo y hoy miraba me gustaría buscar un punto alto para que allí lograr hacer un buen paseo por santa ana el dron así que están quitando el arbolito ya pasó navidad y el día de los reyes malos también boulevard los 44 y el bus no sé si se nos fue adelante o que si se nos fue adelante va vamos traje el bus no 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 pues ya si ya viene adelante va tu no sé qué no sé qué aprovechamos de que todos los santanecos se den un pato una... ¿cómo se llama? una... ¿se llama? un taco de ojo así que ahí estamos igual a todo 200 ya vamos a llegar solo que hay donde hay su meta con el mecanismo para para abajo vamos a ver o ya conoces la ruta tenemos que ir con el bus vamos a darle chance al bus mira el bus bailando mira ahí está en el tráfico son donde están los proyectos está seguro en el tráfico pero ahí viene la jepeta de bus no yo sé que varios me van a gustar este proyecto mira ahí está el bus el equipo número 45 45 por ejemplo aquí mira esta señora está pidiendo verdad pero la actitud podría ser necesito comprar algo para hacer negocio verdad no yo no leí que era lo que estaba solicitando tal vez aquí menos sí pero sabría que hay que ver la historia como caras vemos historias no sabemos miren Santa Ana tantos bellas ciudades que miren estamos por redondel vamos a tener que hacer la del bus porque es la única manera como podemos guiarnos híjole y aquí se va a estacionar un ratito creo yo el bus ni modo vamos a tener que esperar la ruta del bus porque este es nuestro guía verdad está el músico detrás del bus literalmente pero muchos se van a acordar cuando abordaban estas unidades las 201 pero no se tardó mucho no no era un poquito ahí vamos pues un mojo chuseando ella vamos a comer en pambang aquí es aquí estamos en la ciudad heroica de Santa Ana señores sigo el bus es de aquí es cierto así que vamos siguiendo el bus no donde me tapan quesos de oriente para todos saludos a los quesos de oriente algún día me vas que son de metapasa y también así que todos aquellos que son peseros con yo tengo una ratoncita que me encanta son dos las que tengo en la casa sabes de qué me estoy acordando me estoy acordando una vez que yo maneje el carro por primera vez a San Salvador y mi hermano me dijo y por qué vas detrás del bus porque es la única ruta que conozco le dije no te podías así como los atajos nada mira botando basura la gente no no me podía ningún atajo ni nada entonces yo iba a hacer Google Bus es que muchos nos ha pasado sobre todo con la calle que no conocemos o que estamos empezando mira la cosa ¿sí? ajá te estaré a preguntar por qué vamos detrás del bus y no lo dejamos es porque el bus es nuestra guía sí es nuestra guía porque es lo que conoce Edgar así que tenemos que seguir las indicaciones del bus sí mire ahí están los sorbetes en Rival son muy buenos y mira si saludo a los sorbetes sin Rival que es muy buen sorbete y son artesanales lo que les quería comentar la verdad que que hay muchos que quizás nunca se han subido a un bus también yo conocía a mucha gente que no no se subió a un bus sí sí bueno si de veras y aquí en El Salvador mira ahí estaba abordado del Salvador mira la empresa eso ya no está no ya no está pero ahí quedó la plaquita de como algunas empresas nacionales estaban aquí en Santa Ana otras en Salvador en San Miguel ahí está con un hoyo no aquí se cumple aquí el dicho que dice no hombre seguí el bus derechito te lleva el bus te lleva verdad que sí a veces esa es la referencia que damos cuando alguien va a llegar a la casa o algún lugar donde lo estamos esperando así nos dicen vamos a ir al bus y el bus te va a llevar sí eso es cierto eso estamos haciendo literalmente eso estamos haciendo a mi hermano le decía chente campolón de veras yo tomo de verdad te dieron campolón no sabía pero el original era etiqueta morada el viejito estamos llegando me imagino y mira aquí hay otras cositas mira elegant car todo para tu vehículo para ver si hay aquella cosa que ya sabemos que queremos pero los espejitos no el otro ¿cuál? el mira se pasó en rojo mira no allí si eso no lo podemos hacer ojalá ir guachando el bus ir guachando el bus que no se nos vaya a perder aquí vamos a la avenida fray felipe moraga y sobre la 25 calle poniente mirá la llave hasta hoy y lo hace frente a la policía créemelo mirá esos son los dinas que yo te decía mirá y vos me decías que no los habías visto nunca mirá toyota dinas esos son los famosos toyota dinas si el coche cambiado ajá pero no me creía va no claro que sí pero yo no tenía una idea si mira aquí andamos en dirección al sabes a dónde al mercado colón a dónde aquí está ve ya lo vimos vamos a dar la vuelta aquí está mirá aquí está mirá ve entonces amigos vean el siguiente video viendo cuánto valen las que las cocinas así que ahí estén pendientes acá en el que primero salta ahora salta y gracias que ha gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.